Mi tierra amada, donde existen bellos y hermosos paisajes. Como cuarto punto, tenemos la intervención del señor alcalde Reyes Patal y posteriormente la inauguración del proyecto. Fuertes aplausos, por favor. Respetables miembros del Consejo Municipal, señores miembros de alcaldes, alcaldesa auxiliar del Cantón Sur, miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo, a los señores miembros de Probeza que los vemos acá, a don Luis, su señora esposa, y cada uno de los respetables vecinos que nos acompañan en esta mañana, también a las compañeras que son parte importante para el desarrollo de este proyecto, y también tenemos el gusto de que una de nuestras compañeras sea la reina de nuestro pueblo. Para, realmente para nosotros como municipalidad y en lo personal, cuando tenemos este tipo de eventos y esta oportunidad de acercarnos y a entregar este tipo de proyectos, pues, ¿qué podemos decir? Gracias a Dios por darnos la oportunidad, por permitirnos poder servir de esta manera. En nombre de la Municipalidad, en esta mañana, pues, venimos a decirle a las personas que tienen esa visión y tienen ese deseo de que las cosas vayan cambiando, quiero felicitar a don Luis, fue la primera persona que, recuerdo muy bien, llegó en el año 2016, a principios de nuestra gestión, llegó con su solicitud, y, pues, yo le dije, bueno, hay mucho que hacer, estamos iniciando, lo que sí le dije es que, un poco de paciencia, de que las cosas se hacen, se hacen, cuando hay voluntad, cuando hay deseo, y cuando hay una visión de desarrollo, cuando hay una visión de progreso. Aprovecho también para agradecerle al alcalde auxiliar de este sector, que fue quien volvió a retomar el tema, y llegó y me dijo, mire, necesitamos hacer tal cosa. Entonces, yo le dije, pero, ¿en qué nos van a apoyar los vecinos? Porque si nos dejan que nosotros lo hagamos todo como Municipalidad, se nos complica un poco. Y creo que le puse una tarea, regresó, y luego me dijo, no, nosotros nos encargamos del trenaje, nosotros nos encargamos de la tubería, de agua, nosotros queremos el material para que las calles queden bien. Agradecerles y felicitarlos. Yo lo decía hace ocho días cuando inaugurábamos el cuarto callejón, este es el quinto callejón que nos toca hoy, de los dieciocho, y posiblemente Dios me permita dejar realizadas otras más que posiblemente las vayamos a hacer. Muchas veces nosotros, la responsabilidad del trabajo, posiblemente no nos deje salir dentro del edificio municipal, y seguramente no nos damos cuenta. Don Luis llegó, pero tampoco hubo la posibilidad de venir y decir, bueno, vamos a ver, si yo había pasado en la parte de allá, pero antes de que finalizara, pues yo vine a ver, definitivamente hay mucha necesidad. Así que, a estos vecinos y a quienes colaboraron, quiero aprovechar también la ocasión para decirles muchas gracias. No podemos decirte que esta obra solo fue la municipalidad. Fue la municipalidad y especialmente ustedes, respetables vecinos. Gracias por el apoyo, gracias por la colaboración, gracias por la comprensión. Es la única manera de que las cosas vayan a cambiar. Cuánto nos gustaría que por lo menos hubiéramos logrado entroncar con lo que ya estaba, muy deteriorado allá, pero por lo menos está. Hay muchos callejones todavía, sin duda, pero desafortunadamente cuando se tiene el deseo y la voluntad, pues no todos lo ven de esa manera. Yo siempre lo dije, lo que necesitamos es tiempo para poder ir abarcando y logrando solucionar un sinfín de necesidades. Pero nos alegra realmente y una vez más les digo, lo único que podemos decir y en lo personal, decir gracias a Dios por la oportunidad que nos permite, pues hoy les digo a los vecinos, disfruten su calle, disfruten su camino, pues hoy seguramente entre poco estarán arreglando las banquetas donde hay posibilidad de hacerlo. Y pues al final, ¿qué es lo que deseamos? Que vivamos todos en un ambiente agradable, donde al entrar a nuestras casas, pues no llevemos de la calle una gran cantidad de lodo en nuestros zapatos, sino que las cosas vayan cambiando. Siempre lo he dicho, los caminos son desarrollo. Alguien decía, ¿por qué solo obra gris? ¿Por qué solo obra gris? ¿Por qué no invierten en el recurso humano? Es importante el recurso humano, pero primero también hay que atender lo que la necesidad y lo que los vecinos muchas veces también desean. Así que una vez más, nuestro agradecimiento a cada uno de los vecinos, a las personas que promovieron, y pues decirles, aquí estamos todavía, Dios nos tiene con la posibilidad de seguir sirviendo los últimos cuatro meses y medio, más o menos, y lo vamos a seguir haciendo con ese deseo, con esa voluntad, con ese cariño que tenemos hacia la gente de servicio, y sin duda, si más adelante Dios nos permite estar en algún otro espacio donde podamos seguir sirviendo, pues lo vamos a seguir haciendo. La vida no termina, la vida sigue, y aquí es una situación de que nos comprometamos cada uno de los patsuneros para poder seguir contribuyendo para bien de nuestro municipio. y aquí es un rato, nos explicamos, que nosầy continuamos al parlio, para dannos. Eso hemos sabido, que es el mejor de los que nos integra, que es el utan apostó, que es el mejor de los nuestros padres, que es el señor señas que nosけれ kasih en mí, que es el señor que no era dicho, que no era coach. Entonces, se начала decir, e ICCA, y feminista, Queen Cavie J, vea que estuviste así. Y siempre aquí tenemos, por ejemplo, de Japón de la municipalidad pero no se acercó y ni siquiera se acercó por lo menos en Kichomsá, de lugares que en Kachinchi ya van a atender pero Mateo Chari Dios Mateo Chachari seguramente de preocupación que se acercó por los vecinos que se acercó en el 2016 y se acercó y se acercó por la paciencia que primero Dios en Jabaná y se acercó por la actividad mientras que Él y Jabaná nos $1 aと y también se acercó por tener que no se acerció porque children no se acercó por lo tanto un compromiso que antes que Inel Al, tiene que cumplir. De otro modo, es un compromiso que Inel Al tiene que cumplir. Creo que Bábé y Mateo Shinhani y Aiken tienen seguro que casi, casi la mayoría se agitó. Seguramente hay confianza para Bábé, aunque es un compromiso que tiene que cumplir. Pero como es una nación que es libre de decidir, seguramente no es obligar a tener que cumplir. Pero en Bábé y Mateo Shinhani, en el año pasado, en Bábé y Mateo Shinhani, en Bábé y Mateo Shinhani, porque en Bábé y Mateo Shinhani, en Bábé y Mateo Shinhani, seguramente hay tres centavos, hay tiempo, pero vale la pena. Por lo menos en este momento, en este momento, creo que no hay problema. Si no hay problema, si hay que cumplir, seguro que no hay que cumplir, no hay que cumplir, pero seguramente hay que cumplir. Pero si no hay que cumplir, seguramente hay que cumplir, y que hay que cumplir. Así que, cuando se ha cumplido, y principalmente, cómo se convirtió en la autoridad municipal, sino en el país, siempre. Porque en los que se convirtió, él se convirtió en la que se convirtió. Y en la que se convirtió, lo que se convirtió en la que se convirtió, y se convirtió en la que se convirtió en la que se convirtió. y de los centavos y proyectos de Japón y de los centavos y de los centavos y de los centavos y de los centavos y creo que es una bendición y Maríen siempre viene porque bendición de Dios porque es que de Dios realmente así de que Jalina Matios Chive Matios Marí Chochibán y Mita Chélejón Matir Matios Ché Jorge que está más acabando a saludar para ti kirbal y maestra de ceremonia Jalina Matios Chive pues yo quito yo que en algún momento y creo que lo más importante es que porque un lugar seguramente si Dios rió pues un sien jna pues seguramente sien jna y aš barguirepe Jalina Matios Chive y bendiciones Pacabicho con ojel chparejón Matios Chive Chalata Bueno pues creo que llegó el momento más esperado para todos y en este momento pues acompañamos al señor alcalde ¡Gracias! 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 ¡Quién es un nacional de distancia de los gobiernos! ¡Mamá! ¡Nos vemos un pueblo! ¡Tenemos un pueblo, alejón! Hacinamos un pueblo, porque es un pueblo de Karslen. El pueblo de Raw y el pueblo de Madrid nos ayudaron a visitar una ciudad de Brasil. Creo que es un momento y algo importante para Chandlen en este sector. y eres como autoridad, es quien de Cantón Sur, pues son jajachá que rejuntas a más y siempre a Natán, que en la bendición y el permiso de Dios, se van a declarar oficialmente inaugurado, dejo el tramo chinado aquí. Así que, para mí de Dios, hasta aquí, dejo el otro día, para esta hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!